¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido el íbaro molinqueño, el típico robador y el humilde carretero? Que entonaba sus canciones en las lindas madrugadas, llevando su mercancía a la ciudad más cercana. ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido el íbaro molinqueño, el típico robador? Y el humilde carretero, en la gran urbe perdido, se encuentra ese borinqueño. Solo y triste en la ciudad, metido en que rascacielos. ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido el íbaro molinqueño, el típico robador? Y el humilde carretero, que vuelva ese íbarito, a cantarle a sus montañas, a inspirarse en sus mujeres, en su tierra borincana. Borinqueño lanza este grito, de la montaña más alta, que vuelva ese íbarito, y no abandone sus playas. ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido el íbaro molinqueño? ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido el íbaro molinqueño, el típico robador? ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido el íbaro molinqueño, el típico robador? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido el íbaro molinqueño, el típico robador? ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Por otras puntas perdido, ¿dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Escuchar a Rafael entre humilde campesinos, ¿dónde estará? ¿Dónde habrá ido? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido el íbaro molinqueño? ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Ya que todo lo ha perdido ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Ese humilde campesino ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Borin que lanza este grito